Yo quisiera sentir tu amor, solamente es por el temor Que me digas que no podrás ni destrozar mi corazón Ya no sé qué decirte para que tú sepas que mi amor se muere Y hoy nadie te querrá y te amará como yo te quiero Tu silencio me hace pensar que tú nunca podrás amar Si algún día vuelves a mí, por Dios te sería muy feliz Ya no sé qué decirte para que tú sepas que mi amor se muere Y hoy nadie te querrá y te amará como yo te quiero Yo quiero que tú comprendas, que siempre te quise con amor Quiero estar yo siempre a tu lado, para vivir una eternidad Yo quiero que tú comprendas, que siempre te quise con amor Quiero estar yo siempre a tu lado, para vivir una eternidad Yo quiero que tú comprendas, que siempre te quise con amor Quiero estar yo siempre a tu lado, para vivir una eternidad Quiero estar yo siempre a tu lado, para vivir una ansiedad Choc 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 no te sé